Pasemos entonces a escuchar unas palabras del nuevo encargado del departamento. Los dejo con el señor Toscano. Solo estaba soñando. Los dejo con el señor Toscano. La perfección es inalcanzable, pero si continuamente perseguimos la perfección, podremos alcanzar la excelencia. Vince Lombardi. Buenos días, gerente general, gerentes del departamento y compañeros. Es un honor para mí haber sido elegido para conducir el departamento de logística de esta empresa. Como pudiste ver, para muchas personas su principal temor cuando tienen que hablar en público es quedarse en blanco y no saber qué decir. Los nervios, el estrés y el pánico escénico pueden causar que se te olvide completamente todo lo que ibas a decir. Pero si ya viste el video anterior y aplicaste las técnicas, ya debes saber cómo mantener tus emociones bajo control. Aún así, esto puede no ser suficiente para evitar que tu mente se quede en blanco durante tu presentación. Uno de los errores más comunes que constantemente notamos es que hay gente que escribe de manera desordenada su presentación y termina leyendo para su público un montón de ideas que no tienen sentido. Otro error muy común es cuando el presentador no prepara por escrito lo que va a decir porque cree que domina el tema y al tomar la palabra habla de manera desorganizada, en círculos, sin decir nada en concreto. Y esto deteriora su reputación y su credibilidad. En ambos casos, el público se queda desconectado y con un sentimiento de que perdieron su tiempo, pues sienten que no se llevan nada de valor después de haber escuchado a la persona. Pero como pudiste ver en el ejemplo a color, el preparar tu presentación con una estructura lógica y sencilla de recordar, te permitirá tener un inicio sólido, hablar con fluidez, ser concreto y mostrar la seguridad y la credibilidad del profesional que tú eres. Mira este video completo porque hoy vas a aprender cómo diseñar una buena presentación con una estructura lógicamente ordenada y sencilla de recordar. Porque no hay secretos para lograr una presentación exitosa. Una gran presentación es el resultado de una buena preparación. Al principio, a mí me causaba inseguridad hacer una presentación, porque tenía que se me olvidara lo que tenía que decir a la hora de hacerlo. Claro que como soy muy extrovertido, puedo improvisar y hablar durante el tiempo que sea necesario para cumplir con el compromiso. Pero la calidad del contenido no es la misma que cuando tienes una estructura y tu contenido está bien investigado y lógicamente organizado, porque eso te permite entregar contenido valioso para tu público al mismo tiempo que los inspiras a tomar acción. A raíz de que hemos trabajado en los videos de YouTube semanalmente, yo me he dado cuenta de que la estructura es una parte muy importante cuando quieres hacer presentaciones concretas, memorables y llenas de material valioso que motivan a tu público a tomar acción. Ahora siento mucho más seguridad cuando voy a hacer una presentación o a dar una conferencia porque me preparo a conciencia y me aseguro de que la estructura que sigo sea sencilla de recordar y entregar. Por eso te sugiero que aprendas y apliques las técnicas que te vamos a presentar en este video y así cuando realices una presentación sentirás mucho más seguridad para recordar el material que vas a presentar y podrás concentrarte en hacer una presentación con pasión. Porque después de algún tiempo tu público tal vez no recuerde tus palabras, pero sí recordarán cómo los hiciste sentir. Yo he aprendido que el público percibe la confianza que sientes por el material que has preparado y siguiendo el ejemplo que te hemos venido dando desde el video 1, imaginemos que mi jefe me eligió para ser el nuevo gerente del departamento y quiere que haga un pequeño discurso donde informe qué cambios estratégicos planeo implementar. Entonces, para poder dar un discurso exitoso necesito diseñar una presentación bien estructurada y si tú también quieres preparar presentaciones con una buena estructura que sea fácil de memorizar, al final de este video te vamos a dar las instrucciones para que descargues una plantilla en documento de texto donde solo tendrás que llenar los espacios en blanco y listo. Pero mientras tanto, vamos a guiarte paso a paso en el proceso de una preparación de un discurso o conferencia bien estructurada. Este ejemplo es de una presentación que durará alrededor de 5 minutos, pero dependiendo de la profundidad y complejidad del tema que vayas a presentar, tú puedes extenderla hasta 20 minutos o por el tiempo que tengas asignado. Paso 1. Define el objetivo y el tema central de tu presentación. Lo primero que tienes que tomar en cuenta al iniciar la preparación es el objetivo que quieres lograr según la ocasión y el tipo de público. Entre los diferentes objetivos se encuentran entretener, vender, informar o motivar. En este caso, yo quiero motivar a mi equipo de trabajo, así que escribo en el esquema inicial el objetivo principal que sería lograr que el personal a mi cargo asimile la importancia de trabajar todos comprometidos por alcanzar las metas trimestrales del departamento y lograr así la excelencia, empezando por tomar acción en implementar desde hoy una mejora en su manera de trabajar. Este objetivo que tú definas debe tener congruencia con las características e intereses de las personas que te van a escuchar. Para este ejemplo, con base en una investigación del personal a mi cargo, yo he recabado esta información de mi público. Tienen entre 21 y 50 años, aunque la mayoría de ellos se encuentra en el rango de los 25 y los 35. Su interés principal es mantener su empleo y aspirar a un ascenso. En la mayoría tiene un nivel de escolaridad de bachillerato y el público estará compuesto por empleados, supervisores y gerentes. En este punto, según la investigación que hayas realizado, ya debes de tener claro tu objetivo y también el tema específico que vas a tratar en tu presentación. No basta con decir simplemente que vas a hablar sobre el logro de metas, por ejemplo, porque eso es muy general. Un tema mucho más específico sería 3 estrategias efectivas para establecer y alcanzar los objetivos trimestrales. Paso número 2. Enlista los puntos principales que vas a tratar. Este paso consiste en que tú escribas una serie de pasos a seguir, beneficios, técnicas o estrategias que serán los puntos centrales de tu presentación. Puedes escribir entre 5 y 10 ideas principales y después eliminar los que consideres innecesarios. Recuerda que es mucho más efectivo presentar un tema específico a profundidad que tratar de abarcar mucha información a nivel superficial solamente. Y dado a que tu tiempo es limitado, aquí tendrás que ser muy selectivo con los puntos que vas a tratar, asegurándote de manejar solamente la información más esencial que te permita lograr el objetivo que has definido en el paso anterior. Una vez que te hayas quedado con 3, 5 o máximo 7 puntos principales, ya puedes empezar a recolectar, investigar y escribir la información de cada uno de ellos. Paso número 3. Organiza, sustenta y escribe un esquema. Ahora es momento de darle un orden bien definido a toda esa información que has estado recolectando y escribiendo en los pasos anteriores. Para ello vas a estructurar toda tu presentación en un esquema que sea lo más específico y conciso posible y debe de estar dividido en 3 secciones, inicio, desarrollo y cierre. Para el ejemplo que hemos estado siguiendo, yo he decidido iniciar con una frase célebre y por lo tanto la parte inicial de mi esquema quedaría de esta manera. Empezando con la frase célebre, el saludo y la introducción al tema. En la parte del desarrollo escribo a manera de listado los 3 puntos que voy a tratar de manera que me pueden servir de guía al momento de desarrollar el tema. Aquí puedes añadir algunas notas al lado de cada punto que te ayuden a explicarlo con mayor claridad. Por ejemplo, en el punto número 3 tengo una pequeña descripción de cómo aplicar estos cambios nos permitirá alcanzar las metas empresariales y al mismo tiempo aumentará las posibilidades de ascenso de cada uno de los empleados. Y en el cierre voy a hacer una breve recapitulación y un único llamado a la acción que serán mis últimas palabras antes de guardar silencio y finalizar mi presentación. Paso número 4. Practica y memoriza tu esquema. Es muy importante que en este punto tengas diseñado un esquema bien estructurado de tu presentación, porque eso es lo que te ayudará a entregar una presentación fluida, evitando que se te olvide lo que vas a decir. Y entre más conciso y específico sea tu esquema, más fácil te será memorizarlo. Pero tal vez te preguntes, ¿cómo puedes memorizar tu esquema? Existe una técnica sencilla de aplicar que te puede ayudar a recordar a la perfección tu esquema. Se llama el método espacial y lo puedes poner en práctica de esta manera. Con tu esquema en mano, practica tu presentación en diferentes lugares de tu casa. Por ejemplo, la introducción la puedes estudiar en la sala, donde regularmente das la bienvenida a los visitantes. El desarrollo en la cocina, donde se preparan los mejores alimentos. Y el cierre lo puedes memorizar en el patio trasero, como analogía de que ya es la parte final. De esta manera, cuando estés realizando tu presentación frente al público, podrás mentalmente recorrer esos lugares de tu casa y así entregar una presentación fluida. Y otra técnica que queremos que utilices para recordar los puntos que vas a tratar en el desarrollo, es asignar el primer punto a tu dedo meñique, el segundo a tu dedo anular y el tercero a tu dedo medio, por darte un ejemplo. De esta manera, cuando llegues al desarrollo, el cual lo has asignado a la cocina de tu casa, con tu esquema en mano, practicarás los puntos principales de tu presentación, mientras tocas con tu dedo pulgar el dedo correspondiente a cada uno de ellos. Cuando apliques estos métodos de memorización, te sorprenderás tanto de los resultados, que muy probablemente vas a desear haberlos conocido antes. Paso número 5. Practica sin tu esquema y graba tu presentación. Esta es una de las etapas más importantes de tu proceso de preparación. Consiste en hacer una o más prácticas finales, imaginando que ya estás haciendo tu presentación real, que ya tu público está frente a ti escuchándote, y que ya no tienes oportunidad de leer tu esquema, ni de repetir algún punto si te equivocas. Pronuncia en voz alta y de pie toda tu presentación de principio a fin, y si cometes algún error, piensa, ¿qué harías si ya estuvieras dando tu presentación real? Simplemente tienes que corregir de manera casual, quizás improvisar un poco, y seguir adelante siguiendo el plan estructurado. De preferencia, pide a uno o varios amigos o familiares que escuchen cómo practicas tu presentación, para que te aporten un poco de retroalimentación constructiva. Si no encuentras a alguien que te escuche, entonces graba tu práctica en video o en audio. Luego escucha tu grabación y presta atención a la congruencia que tiene la información que estás compartiendo. Si no tienes la oportunidad o el tiempo de practicar frente a un grupo de personas o de grabar tu presentación, realiza tu práctica final frente a un espejo, en una sola entrega tu presentación completa, sin detenerte de principio a fin, imaginando que tienes frente a ti a tu público y que no tienes la oportunidad de consultar tus notas. Esta práctica puede hacer la diferencia entre una presentación mediocre o una presentación extraordinaria en la que lograrás sobresalir y dar un mensaje memorable que quedará resonando por mucho tiempo en la mente de tu público. La preparación de una estructura sólida es el cimiento sobre el cual vas a poder construir una presentación extraordinaria y memorable. Una vez que implementes este sistema de 5 pasos que te acabamos de mostrar, te será sencillo hablar en público en cualquier ocasión, y llegará el momento en que lograrás dominarlo tan bien que presentarte en público será para ti como conversar con un amigo. Ten presente que la preparación es la clave del éxito. Aplica estos 5 pasos de manera consistente para fortalecer la estructura de cada uno de tus discursos y así podrás hacer presentaciones sencillas, efectivas, pero sobretodo memorables. Y para que te sea aún más sencillo preparar bien tu presentación, te pedimos que descargues en este momento la plantilla que hemos diseñado para ti. Se trata de un documento de texto donde solamente tendrás que responder unas sencillas preguntas y llenar los espacios en blanco. Y así tendrás lista una presentación correctamente estructurada y fácil de memorizar. Haz clic en el botón que encontrarás debajo de este video y descárgalo ya. Este fue el video número 2 de esta serie de 3 videos sobre cómo hablar en público como un profesional. Sigue al pendiente de tu email porque en unos días te enviaremos por correo el siguiente video donde te ayudaremos a llegar al siguiente nivel. Ya dominas las técnicas para controlar tu estado emocional y ahora ya has aprendido cómo diseñar una presentación bien estructurada. Así que en el video número 3 te diremos cómo puedes convencer a las personas con tus palabras. Así es, aprenderás por qué no basta solo con hablar bien en público, sino que además es absolutamente necesario que seas capaz de inspirar y persuadir a las personas para que puedas así lograr todas tus metas profesionales y personales. Sabemos que uno de los mayores retos es convencer a las personas para que tomen acción y más específicamente una acción que los va a sacar de su zona de comodidad, pero que es absolutamente necesaria para lograr la excelencia. Entonces, ayúdanos a llevar estas herramientas a cada vez más personas compartiendo este video en tu muro de Facebook. Y no te pierdas nuestro siguiente video que estarás recibiendo muy pronto. Gracias. 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 Gracias.